Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Muchas gracias y muy buenos días a los aquí presentes y a quienes nos acompañan a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales para compartir la celebración de la Santa Misa Hoy desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y San Blas ubicada en calle Mauricio Lladarola, 1258 de Barrio General Bustos Queridos hermanos, estamos transitando el cuarto domingo durante el año La liturgia de este día nos muestra al Señor en los comienzos de su vida pública donde la escena evangélica nos refiere que no será bien recibido en su propia patria allí en Galilea el lugar que lo conoció siendo un niño Seguramente muchos recordarían haberlo visto jugar con sus propios hijos tropezar, caerse como un niño igual a todos Este niño, el hijo de María y José no podía ser el Mesías anunciado por los profetas por eso no pudieron creer en él y de ahí viene la famosa frase de Jesús que dice ningún profeta es bien recibido en su tierra Jesús denunciará esta actitud posesiva que no se corresponde con el plan de Dios Explicará que Dios no envía a los profetas a hacer milagros en beneficio de sus parientes y vecinos sino para una misión más grande de esta manera los exhortará a abrir sus corazones a la dimensión universal del plan salvífico de Dios Estos pasajes del Evangelio nos ofrecen una enseñanza muy importante que nos deben llamar a la reflexión Todos estamos inclinados de alguna forma a tener un amor posesivo un amor que no es auténtico El amor auténtico como lo explicará Pablo en la segunda lectura no es posesivo ni celoso no tiene envidia sino que es generoso se alegra con el bien hecho a los otros Para vivir la palabra y la alegría de este nuevo encuentro en Cristo recibamos a nuestro Obispo Monseñor Carlos José Ñáñez quien presidirá esta Santa Eucaristía Lo hacemos cantando Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz Queremos ser Señor Servidores de verdad Testigos de tu amor Instrumentos de tu paz Convéncenos Que por tener Un Padre Dios Somos hermanos Su voluntad Es que haya paz Justicia y paz Bandera a manos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Queridos hermanos que Dios los llene de alegría y de paz en la fe y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes Para celebrar dignamente esta Santa Misa reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso Te pedimos perdón por las veces que somos egoístas que solo pensamos en nuestros propios intereses y perdemos la atención sobre aquellos que más nos necesitan los caminos de nuestras vidas por la falta de amor y caridad sin mirar a la mentira hoy perdóname hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había huido hoy regreso arrepentido vuelvo a ti 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 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad gloria a Dios en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad gloria a Dios en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios Padre todopoderoso gloria a Dios en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad gloria a Dios en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad Señor Jesucristo Señor Jesucristo Cordero del Padre tú que quitas el pecado ten piedad de nosotros porque sólo tú sólo tú eres santo en la gloria de Dios Padre con el Espíritu Santo gloria a Dios en las alturas en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad gloria a Dios en las alturas sin paz en la tierra a los hombres de buena voluntad oremos que el Señor nos dé la gracia de ser generosos en nuestra entrega cotidiana allí donde a cada uno nos toca hacer presente su reino Señor y Dios nuestro concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos comienza la liturgia de la palabra en la primera lectura Jeremías nos invita a no tener miedo a la hora de proclamar al Señor lectura del libro del profeta Jeremías en tiempos del rey Josías la palabra del Señor llegó a mí en estos términos antes de formarte en el vientre materno yo te conocía antes de que salieras del seno yo te había consagrado te había constituido profeta para las naciones en cuanto a ti ciñete la cintura levántate y diles todo lo que yo te ordené no te dejes intimidar por ellos no sea que te intimide yo delante de ellos mira que hoy hago de ti una plaza fuerte una columna de hierro una muralla de bronce frente a todo el país frente a los reyes de Judá y a sus jefes a sus sacerdotes y al pueblo del país ellos combatirán contra ti pero no te derrotarán porque yo estoy contigo para librarte palabra de Dios mi boca señor anunciará tu salvación mi boca señor anunciará tu salvación yo me refugio en ti señor que nunca tenga que avergonzarme por tu justicia líbrame y rescatame inclina tu oído hacia mí y sálvame sé para mí una roca protectora tú me decidiste venir siempre a mi ayuda porque tú eres mi roca y mi fortaleza líbrame Dios mío de las manos de limpio mi boca señor anunciará tu salvación porque tú señor eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud en ti me apoyé desde la entraña de mi madre desde el vientre materno fuiste mi protector mi boca señor mi boca anunciará incesantemente tus actos y justicia y salvación Dios mío tú me enseñaste de mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas mi boca anunciará tu salvación San Pablo nos dice de manera precisa cómo debemos entender y vivir el amor lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto hermanos el amor es paciente es servicial el amor no es envidioso no hace alarde no se envanece no procede con bajeza no busca su propio interés no se irrita no tiene en cuenta el mal recibido no se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad el amor todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor no pasará jamás las profecías acabarán el don de lenguas terminará la ciencia desaparecerá porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías ilimitadas cuando llegue lo que es perfecto cesará lo que es imperfecto mientras yo era niño hablaba como un niño sentía como un niño razonaba como un niño pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niño ahora vemos como es un espejo confusamente después veremos cara a cara ahora conozco todo imperfectamente después conoceré como Dios me conoce a mí en una palabra ahora existen tres cosas la fe la esperanza y el amor pero la más grande de todas es el amor palabra de Dios el evangelio de Lucas nos pone en atención contra el amor posesivo contrario al amor de Dios aleluia 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de Él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Él les respondió, sin duda, ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Canfar Nahum. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y la hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Nahum, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ahora nuestro Obispo nos ayudará a reflexionar la palabra que acabamos de escuchar. Mis queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar es una continuación del que proclamábamos el domingo pasado, la presencia de Jesús y su predicación en la sinagoga de Nazaret, el pueblo en donde él se había creado. La primera reacción de sus paisanos es de admiración, nos lo acaba de decir San Lucas, y que todos hablaban bien de él. Sin embargo, la situación cambia. Aquí tenemos que señalar que el evangelista San Lucas concentra, por así decir, en una única oportunidad lo que probablemente se dio en varias visitas de Jesús a Nazaret. Y entonces se nos hace más comprensible por qué ese cambio que en la narración aparece como muy brusco. Hablaban bien de él, estaban admirados, y de golpe empiezan reticencias con respecto a él. Pero si este es de los nuestros, este es hijo de María, hijo de José, conocemos. Y viene también ese reclamo, ¿por qué no hace aquí, entre nosotros, las cosas que hemos oído, ha hecho en otros lugares, concretamente en Cafarnaúm? El Señor Jesús no se deja encerrar por esto. Pone de relieve que su misión está dirigido a todos. Lo va desplegando progresivamente a esto. Pero esto es la intención de Dios nuestro Señor. Recordemos, cuando Él llama a Abraham, dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso Jesús señala este ejemplo de la viuda de Zarepta, que asiste al profeta Elías. No es una israelita la que ayuda al profeta. Es una mujer que proviene de un territorio habitado por paganos. Y este general sirio, Nahamán, que es curado por el profeta Eliseo, no pertenece al pueblo de Israel. Viene de un pueblo pagano. Dios quiere que todos los hombres se acerquen a Él. Ahora, esta gente, la viuda, el general sirio, se disponen bien. Abren su corazón. Entonces, esto que Jesús está proclamando ahí, en Nazaret, de que Dios se dirige a todos, quiere que todos se salven, y este, presentar la apertura del corazón de estos paganos, provoca una resistencia en sus paisanos. De la reticencia pasan a la resistencia, se cierran, se enojaron. Más, dice Lucas, se enfurecieron. Y entonces la resistencia se convierte en un rechazo. Querían despeñarlo, querían acabar con Jesús. Ahora, nos dice el evangelista, Jesús pasó en medio de ellos y se alejó. No había llegado su hora, como dice el evangelista San Juan. No pusieron las manos sobre él porque no había llegado su hora. Y si seguimos el relato del evangelista, vamos a ver que enseguida, Jesús aparece de nuevo en Cafarnaún, enseñando. Es decir, este fracaso en Nazaret no ha minado para nada su conciencia de enviado de parte de Dios, ni tampoco su dedicación a la misión que le fue confiada. Entonces nos preguntamos, ¿qué enseñanza tiene para nosotros esta escena, este evangelio? Parece que es una invitación a abrir siempre el corazón a Dios nuestro Señor. Y estar atentos para que ese corazón no se cierre a la gracia que Él nos ofrece. Ahora, en la palabra de Dios que hemos escuchado, y en otros pasos de la palabra, nosotros tenemos una iluminación con respecto a esto. Esta apertura a veces se da inmediatamente, otras veces a través de un proceso. En los personajes del Antiguo Testamento que aparecen ahí en el Evangelio, en la palabra de Jesús, vemos que por un lado, esta viuda que asiste al profeta Elías, inmediatamente se dispone a ayudarlo. Tiene el corazón abierto. El general sirio, Nahamán, al principio se enoja con Eliseo, porque le propone una tarea que él dice, pero yo esperaba otra cosa. Sin embargo, los servidores de Nahamán le insisten y lo ayudan a que abra el corazón y termina abriéndolo, haciéndolo que el profeta Eliseo le dice y se cura. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el ejemplo emblemático del apóstol Pablo. Que va hacia Damasco, como dice el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, respirando amenazas contra los seguidores de Jesús. Jesús se le aparece en el camino, lo envuelve con su luz, y Pablo dice, ¿quién eres? Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? La apertura del corazón, en un instante, cambia. Pero también vemos en el mismo Nuevo Testamento, al final del Evangelio de Lucas, el episodio de los discípulos de Maús, que se alejaban de Jerusalén, desalentados, desanimados, y con los cuales Jesús, resucitado, se aparece y empieza a caminar. Ellos al principio no lo reconocen. Y van haciendo un proceso, hasta que terminan descubriendo a Jesús y viendo qué es lo que había hecho. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Y enseguida se vuelven a Jerusalén. Se abrieron y adhirieron plenamente a Jesús. Estaban desanimados. Y de pronto, después de ese proceso, cambian y adhieren plenamente a Jesús, a su obra salvadora. Y entonces, esto nos invita a todos nosotros a tener el corazón abierto, a disponernos a recibir la gracia, que a veces nos visita inesperadamente, como a la viuda de Zaret, como a Pablo. Y otras veces se nos va insinuando a través de un camino. Está el testimonio de un beato desde el siglo XIX, principios del siglo XX, Carlos de Foucault. Un hombre que había nacido en el ámbito de la fe, pero en su adolescencia se había alejado totalmente. Y al cabo de un tiempo empieza a buscar. Y una de las oraciones que hace él, dice, Señor, si existes, que yo te pueda conocer. Empieza a buscar. Y en un determinado momento también, Dios se le muestra y él abre el corazón y se entrega totalmente. Hoy, la iglesia lo venera como un beato. Entonces, esta es, me parece a mí, una de las enseñanzas que se desprende de este episodio evangélico. Pero decimos, no solamente cultivar la apertura del corazón, sino estar atentos a cualquier razón, esa razón que también se puede producir o instantáneamente o a través de un proceso. Instantáneamente vemos como, en la primera lectura, los contemporáneos de Jeremia se le oponen. No quieren saber nada con su predicación. Lo quieren suprimir también. En el Antiguo Testamento también tenemos el ejemplo de alguien que se va cerrando de a poco, como a través de un proceso. El rey Salomón, el hijo de David, un rey que al principio comienza esplendorosamente su reinado. Pero después, dice la palabra de Dios, se fue alejando y su corazón ya no perteneció más a Dios y terminó en la idolatría. Prácticamente renegó de su fe. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos algunos de los grupos de escribas y fariseos que enseguida rechazan a Jesús. Cuando Jesús, en una sinagoga, quiere realizar, o quiere curar a un enfermo, quiere realizar una obra maravillosa, les pregunta porque era sábado, ¿está bien hacer el bien o no hacerlo en sábado? Y dice, ellos se callaron, no querían responder. Lógicamente estaban desaprobando lo que hacía Jesús. Jesús les dirigió una mirada triste. No obstante eso, realizó el milagro. Pero esto estaba encerrado, desde el BAM. Y también se puede dar a través de un proceso. ¿Qué es lo que pasa con los paisanos de Jesús en Nazaret? Al principio entusiasmados, hablando bien de él. Después con el tiempo, van pasando a la reticencia, a la resistencia, finalmente al rechazo. Y también nosotros hoy podemos ver que hay personas que desde el BAM están cerradas. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud frente a eso? Y bueno, encomendarnos a la misericordia de Dios. Y con el testimonio, y a veces puede una palabra oportuna, a lo mejor puede ayudar a quien ha estado o está en esa actitud. Pero, con respeto, el Evangelio se propone, no se impone. entonces, esto es importante. Ahora, otra cosa que puede pasar, y en eso también tenemos que estar atentos todos nosotros, que se vaya dando un proceso de enfriamiento, que caigamos en una tibieza, que hagamos, digamos, algún pacto con la mediocridad, que vayamos restando importancia a nuestra adhesión a Jesús, que tomemos distancia y que terminemos olvidándonos. Conocimos a Jesús, adherimos a Él, pero nos dejamos enfriar. y entonces acaba todo como si nunca hubiéramos estado cerca de Él. ¿Qué hacer ahí? Pues, reaccionar, no perder el tesoro. En el libro del Apocalipsis hay, en el capítulo 2, una carta a una de las iglesias que es preciosa, la carta a la iglesia de Éfeso. porque allí Jesús dice, conozco todas tus obras y las alaba, pero tengo algo que reprocharte, has perdido el amor del principio. Ahora, ese reproche que es fuerte, también está lleno de esperanza, porque ahí el Señor no condena eso, sino que invita a un cambio. Vuelve como antes, le dice, volver al amor del principio. Qué lindo esto, a partir de esta escena, decir, bueno, yo realmente quiero renovarme, quiero volver al fervor de mi fe, que no es necesariamente que yo me conmueva sentimentalmente, sino que mi libertad se adhiera plenamente al Señor y con su ayuda y con su gracia trate de obrar según su enseñanza. eso es salir al cruce de toda cerrazo, eso es abrir el corazón, a eso nos invita el Señor en esta escena, en este evangelio que acabamos de proclamar. Y esta Eucaristía la celebramos en esta parroquia que honra de un modo especial a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de América y a San Blas, un obispo mártir, hoy precisamente es el día de San Blas. Nos encomendamos a él y nos encomendamos sobre todo a la Virgen Santísima que ahí en Guadalupe apareció y apareció con rasgos indígenas. La Virgen Santísima invitando a los habitantes de América a abrir el corazón al evangelio. Y después de esa aparición de la Virgen la obra evangelizadora en América cobró especial fuerza y fue haciendo una síntesis una nueva síntesis entre lo que venía de Europa y lo que había en América. Un verdadero mestizaje como era mestizo el porte, la apariencia de la Virgen Santísima. Una apertura del corazón que enriqueció a América y seguramente enriqueció también a Europa porque hay un intercambio de dones. A la Virgen de Guadalupe entonces le pedimos que tengamos el corazón abierto al evangelio a Jesús el Señor. Que así sea. Ahora todos juntos profesamos nuestra fe en el Señor en quien dio con su entrega en la cruz el ejemplo más maravilloso y grande de amor. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilafo Recrucificado muerto y sepultado Descendió a los Invernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones A cada intención respondemos Señor abre nuestro corazón a tu servicio Señor abre nuestro corazón a tu servicio Por todas las intenciones del Papa Francisco y muy especialmente la referida a nuestros hermanos venezolanos para que prontamente encuentren una solución justa y pacífica para superar la grave crisis que atraviesan respetando los derechos humanos y el bien común de todos los habitantes de ese país Oremos Señor abre nuestros corazones para que el Señor nos ayude a aceptar con sencillez nuestro lugar en la comunidad buscando más el servicio humilde que las grandezas y el prestigio de la imagen Oremos Señor abre nuestro corazón a tu servicio Te pedimos Señor por todos nuestros hermanos que están sufriendo dolencias físicas o espirituales que tu amor y paz los alivie y fortalezca Oremos Señor abre nuestro corazón Por esta comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y San Blas que el Señor y su patrono San Blas los acompañen siempre en el compromiso y misión de ponerle voz al anuncio del Evangelio Oremos Señor abre nuestro corazón Por los nuevos destinos pastorales que comienzan en este mes de febrero en nuestra arquidiócesis para que cada sacerdote a imagen del santo cura brochero sepa llevar la cruz de Cristo tanto en el anuncio de la palabra como en sus obras y que cada comunidad abra sus brazos y los reciba con amor fraternal Oremos Señor abre nuestro corazón para que la 34ta edición de la Jornada Mundial de la Juventud que concluyera el pasado domingo en Panamá despierte el amor de Cristo en todos y cada vez más jóvenes se involucren en el proyecto de hacer presente el reino de Dios en el mundo Oremos Escucha Señor nuestras oraciones y por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos concédenos lo que confiadamente te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos y los siglos comienza la liturgia de la Eucaristía junto a los dones de pan y vino recibe Señor nuestra disposición nuestro corazón con aciertos y errores para que ayudados por la fuerza de tu amor podamos convertirnos en verdaderos transmisores de la alegría de la fe por el pan pan de vida que harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin es el signo de amor que vos me pedís este vino que aquí está para que vos Señor vivas en bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad con sincera humildad Señor queremos ofrendar amor alegría dolor y nuestra pequeñez el casancio también dejar a tus pies dejar a tus pies en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso presentamos ante tu altar Señor los dones de nuestra entrega te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras por Cristo Señor nuestro por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar con alegría santo 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 es el Señor Dios del universo se nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes de mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe así padre padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Carlos José y los auxiliares Pedro Javier Ricardo Orlando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar el ruido de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José Santo Pedro Brochero y cuantos vinieron en todos de instar a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Reconociendo que verdaderamente somos hijos de Dios oremos como Jesús enseñó a sus discípulos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes nos saludamos mutuamente deseándonos la paz te rogamos Señor nos concedas la gracia de dejarnos encontrar por tu santa presencia aquella que nos hace descubrir tu amor misericordioso recibir tu paz aquella que todo lo transforma nos libera de todos nuestros padecimientos internos aquella que nos hace sentir tu santa presencia a los que compartimos esta Eucaristía a los enfermos a los privados de la libertad a los que deben cumplir con su trabajo a quienes estén impedidos de llegar a alguna de las celebraciones de este domingo les llegue a todos en este momento la paz del Señor el Señor por vero de Dios por vero de Dios que quita ese pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quita ese pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra nos disponemos a acercarnos al encuentro íntimo con el Señor al recibir la Santa Eucaristía pidamos que el Señor nos haga cada día más dóciles y dispuestos al servicio del bien común siendo verdaderos transmisores de su amor lo hagamos cantando antes que tu nacieras estamos recibiendo el cuerpo del Señor todos los que siguen esta Eucaristía a través de los medios de comunicación y desearan comulgar espiritualmente los invitamos a orar en comunión con toda la Iglesia Señor sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas pero no puedo recibirte ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me uno todo a ti no permita Señor que me separe nunca de ti esta celebración eucarística se está transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y San Blas ubicada en calle Mauricio Yadarola 1258 de Barrio General Bustos de esta ciudad de Córdoba a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales también será retransmitida por Canal C a las 11 horas del día de hoy la misa del próximo domingo 10 de febrero será si Dios quiere desde la cripta Nuestra Señora de Lourdes ubicada en calle Padre Luis Monti esquina México de Barrio Borredón de esta ciudad de Córdoba Tengo que gritar tengo que arriesgar ay de mí si no lo hago cómo escapar de ti cómo no hablar si tu voz me quema dentro dejar a tus hermanos deja a tu padre y a tu madre abandona tu casa porque la tierra gritando está nada nada caigas contigo porque a tu lado yo estaré es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está nos invitamos nos invitamos a rezar la oración a San Blas San Blas Santo pontífice y mártir que perseguido te agradaba la penitencia del desierto y con tus milagros convertiste numerosos paganos te rogamos nos libere de los males de la garganta y nos conceda la voz para dar testimonio de la fe con nuestras palabras y gozar algún día del cielo en tu compañía que así sea oremos alimentados con el don de nuestra redención te pedimos Padre que con este auxilio de salvación eterna sea creciente siempre en nosotros la verdadera fe por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia sus seres queridos permanezca para siempre podemos ir en paz nos despedimos con la alegría de haber vivido un nuevo encuentro en Cristo reconfortados por su palabra y la Eucaristía seamos verdaderas comunidades en salida dando testimonio que somos auténticos cristianos comprometidos con el servicio a nuestros hermanos hasta el domingo que viene si Dios quiere desde la cripta nuestra señora de Lourdes cita en calle Padre Luis Monti esquina México de Barrio Porredón de esta ciudad de Córdoba muchas gracias y que tengan todos un hermoso domingo la Virgen de Guadalupe estrella de la mañana ojos negros bien morena y virgencita americana protectora de los pobres y sol de toda la raza transformaste a nuestra tierra en continente de esperanza Juan Diego nos explica como pudo pasar la reina de los cielos lo vino a visitar está llorando el indio el rosal floreció Dios nos ha dado una madre de su mismo color la Virgen de Guadalupe estrella de la mañana ojos negros bien morena y virgencita americana protectora de los pobres y sol de toda la ... de los pobres de la mañana de la mañana de la mañana